¿Qué pasa con el presidente? ¿O es que no están viendo las marchas que nos están haciendo? Chavistas y no chavistas. Allá hay gente que es del chavismo. Hermano, pero que ya no lo andamos más. Ya no me pueden seguir con la misma cantaleta. ¿Quién es más criminal? ¿El dólar paralelo o el banco central? ¿Dónde los dos dólares más criminales? De nosotros que le están haciendo seguimiento. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no queremos escuchar al coger. Pero vamos a esperar que nos den un buen coñazo. Yo siento preocupada. Porque a mí en una oportunidad me hicieron un atentado. Y si aquí pasa algo, no sé. Pero yo no puedo venir a una reunión. que todas las expectativas de esos trabajadores que están aquí es que los escuchen, coño. ¿A quién tenemos que traer? ¿A quién le tenemos que mover el piso? Sí, es verdad. Todo eso que lo están haciendo los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero eso es lo más que nos está afectando a uno y a nosotros. Y a los grandes jerárcados está afectando. ¿O es que la gente es que es loca? ¿O es que no creemos que aquí viene cualquier diputado de la Asamblea Nacional? No diputado de la Asamblea Nacional que viene manejando unas grandes camionetas que además tienen otras que los van siguiendo. ¿Qué es eso? Yo me rido mucho cuando dice, para que hablemos. ¿Con qué carajo vas a hablar aquí? ¿Cuál es el partido? ¿De qué partido me hablas aquí en el Zulia? ¿Quién es el jefe del partido en el Zulia que puede pichar al pueblo? ¡No lo tenemos! Gracias.